Lamentablemente, el último informe de la UCA, la Universidad Católica, da cuenta de esto, vuelve o sigue aumentando la pobreza. 25 millones de argentinos son actualmente afectados por la pobreza. ¿Cuántos somos en Argentina? 47. 25 millones están afectados por la pobreza. Y superamos la mitad de la población. Lamentablemente. Uno de los datos a tener en cuenta que la UCA siempre remarca es que desde hace un par de años la pobreza llega incluso a trabajadores en relación de dependencia. Claro, claro. O sea, tenés un trabajo y no te aseguran no ser pobre. No, 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 totalmente. Es que yo no sé cuántos habitantes de este país, trabajando uno como era antes, el jefe de familia en una casa, le alcanzaba. Ahora tienen que trabajar mínimo los dos. El jefe y la jefa de hogar. Porque si no, no se llega. Y aún así, en muchos casos no se llega. Bueno, aumentó un 55,5%, Malita. 55,5% de la población en el primer trimestre de 2024. Y la indigencia marcó un 17,7,5%. Esto es todavía más preocupante. Porque es indigencia. Es la gente que no tiene lo mínimo. Para comer. Para comer, claro. Acá para el pobre por lo menos come, ¿viste? Sí. Pero el indigente. Bueno, alrededor de 25 millones de argentinos son pobres y cerca de 8 millones están en estado de extrema pobreza. Por debajo de la canasta básica alimentaria. En el cuarto trimestre del 23, la pobreza ascendió al 44,8%. Prácticamente 45%. Sí, sí. Mientras que la indigencia al 13,8%, pero en diciembre, tras la devaluación que se produjo cuando llegó a mi ley, del 54% del peso, la primera escaló al 45,2%, o sea, la pobreza, y la indigencia al 15,4%. Sí. Números duros, pero reales. El 20,6% de los hogares sufren insuficiencia alimentaria. ¡Qué fea esa palabra, insuficiencia alimentaria! Ya no les alcanza para comer. Y totalizan cerca de 3,7 millones de viviendas que albergan a unos 11 millones de habitantes. Considerando a los niños y niñas adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que residen, mire, para colmo. La asignación única, ¿no? La tarjeta alimentar. Si no recibieran eso, imagínense que sería esa pobre gente. Sí. El 50% asiste a comedores escolares. Mire, si no tuvieron los... El 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar, sumando en muchos hogares más de un beneficio. Esto es el informe que da la Universidad Católica. Es serio, es reconocido, está hecho con datos del INDEC y todo lo demás, ya que son datos reales. Por eso la importancia de esto de que se repartan esos alimentos que están en los depósitos. Los. Lo. Lo.